En un cubrimiento especial de Telia Antioquia, Red Antioquia e Indeportes, estaremos transmitiendo los Juegos Departamentales que se realizarán del 7 al 18 de diciembre en el municipio de Marinillo. Mi nombre es Andrea Marí, soy del municipio de Caldas y los estaré acompañando en la transmisión de este importante certamen deportivo. No se lo pierdan.